Bien, al inicio hay que apretar F11 para poder iniciar desde nuestro pendrive USB y elegir Cuntur Genu Linux, el cual se está cargando desde este pendrive USB. Desde aquí, al lado de lo que ven es un USB WiFi que conectará con Internet y con el servidor de seguridad de las cuales este es el proceso de inicio del sistema. Está montando algunos dispositivos, configurando el idioma, configurando el gestor de escritorio, está reconociendo que hardware posee, iniciando algunos servicios y finalmente inicia el escritorio. Acá verán que se ha iniciado el mouse. Ahí se cargan las diferentes partes del escritorio. Vamos a conectar a Internet algún access point acá de la escuela. Y vamos a decirle también, esto es importante parece, que la dirección del TIF de Terrent Server es TDServer. Solamente con eso aparentemente ya en un momento conecta con el servidor de seguridad de la escuela y este icono, que en este momento es rojo, pasa a ser verde tal como ven. Una vez que conectó con el servidor de seguridad de la escuela, ya la máquina puede evitar bloquearse. Bien, está demostrado que con software completamente libre puede manejarse una netbook del programa Conectar Igualdad. Lo único que hay que hacer, al menos en este caso, es utilizar un USB WiFi que funciona con software libre. Vamos a ver los módulos cargados que hacen que este USB WiFi funcione con software libre. Especialidad. 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 O sea, la tecnología. Esto esencialmente, en esta ocasión. Especialidad. 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 Si es un área superior de seguridad, que les útima. Especialidad. Ahí está, RTL8187, ese es el módulo que hace que funcione esta placa WiFi con software libre